Argentina reportó este martes su primer caso de COVID-19 en una clínica privada en la capital del país. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, informó que se trata de un hombre de 43 años que recién regresó de un viaje a Italia. Adelantó que al momento el gobierno se encuentra en investigaciones para rastrear a las personas con las que tuvo contacto el infectado tras arribar a su natalidad. Según el informe, la situación médica del paciente es de complejidad leve por el nuevo tipo de neumonía. La Autoridad de Salud indicó que a nivel nacional se reforzó cualquier tipo de ingreso al país y que Argentina trabaja con las empresas de aerolíneas para intensificar los protocolos de seguridad. Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, solicitó a la población que estuvo en zonas de alto riesgo por contagio de coronavirus que no minimicen los síntomas y acudan al servicio médico de forma inmediata.